Mis pobres hijos, mirad alrededor de vosotros y mirad los signos de los tiempos. Desde lo profundo de vuestro corazón, gritada mi hijo. Su nombre disipa hasta la obscuridad más grande. Mensaje de la Virgen de Medjugorje, el 2 de mayo de 2009. La Virgen de Medjugorje, el 2 de mayo de 2009.